Bien, hoy hubo dos novedades en Comodoro Pi. Uno fue que Boudou volvió a la cárcel. No es novedad, no es novedad porque este hombre ya está condenado a casi 6 años de prisión, 5 años y 8 meses, así que con lo cual eso no es escarcelable. No sé quién lo puso en libertad, hoy la Cámara de Casación puso las cosas en su lugar y lo mandó a la cárcel, que es donde debió estar y no debió haber salido hasta cumplir la condena. La otra novedad es la postergación, que hablábamos con el fiscal Móndez también, la postergación del juicio oral y público que tiene aquí, el primero que va a tener, que iba a empezar el 26 de febrero y se postergó el 21 de mayo. Ustedes saben que el tribunal de un juicio oral y público está integrado por tres jueces. Uno de los jueces, que le tocaba a Cristina, fue operado del corazón. Entonces necesita más tiempo para recuperarse. Ustedes me dirán, ¿había un suplente? Sí, había un suplente. Pero saben que el kirchnerismo usa cualquier artimaña, cualquier chicana, para tratar de anular los juicios. Y por ahí lo podía impugnar a este porque no había estado un juez natural. Un juez natural es el juez que obviamente se nombró desde el principio y uno de ellos fue operado. Si lo miramos desde el punto de vista electoral, no tiene ninguna importancia, porque que empiece en febrero o que empiece en mayo no tiene ninguna importancia. El tramo decisivo de las elecciones va a empezar en agosto con las primarias, va a seguir en octubre con la elección general, y en noviembre con la segunda vuelta, si es que hay un candidato, si es que un candidato en la primera vuelta no define la elección. Acá lo importante es lo que se juzga en este juicio que va a empezar a Cristina Kirchner. Se juzga el direccionamiento de la obra pública hacia Lázaro Báez. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Santa Cruz tuvo más dinero en obra pública que en la provincia de Buenos Aires. Fíjense ustedes, más dinero en obra pública en Santa Cruz que en la provincia de Buenos Aires. Tamaño, no solo Santa Cruz tiene un tamaño geográfico muy grande, pero la cantidad de habitantes es infinitamente mayor. Es un océano en la provincia de Buenos Aires y el otro es un lago. Y los problemas son iguales, digamos, la cantidad de problemas que tiene la provincia de Buenos Aires no tiene Santa Cruz, sin embargo, tuvo más obras públicas Lázaro Báez en Santa Cruz que cualquier constructor en la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí se tienen, por eso a partir de esta causa, se tienen que crear otros delitos que ya se han abierto otras causas. Esta es la causa madre, digamos. Por ejemplo, la causa que investiga el lavado de dinero en los hoteles de la familia Kirchner y en los edificios de la familia Kirchner. Ellos tenían una empresa que se llamaba Otesur, que tenía dos hoteles, Los Sauces y Alto Calafate. Los Sauces lo alquilaba un empresario de la construcción también, Relats, Juan Carlos Relats, que ya murió, y el otro lo alquilaba Alto Calafate, lo alquilaba Lázaro Báez. Los dos alquilaban esto y perdían plata, perdían año tras año y seguían alquilando y seguían alquilando. Y los hoteles estaban siempre vacíos. Prueba mejor de que ahí hubo lavado de dinero, no puede haber. La otra empresa que se llamaba Los Sauces, no confundir el nombre de esta empresa con el del hotel, son los mismos, pero son dos cosas distintas, que también era de la familia Kirchner, la empresa Los Sauces era propietaria de edificios. Que también se los alquilaban, ¿a quién? A Lázaro Báez y a Cristóbal López, en este caso. Si hay dos personas en este mundo que no necesitan alquilar edificios, son Lázaro Báez y Cristóbal López, tienen constructora para hacer un edificio donde ellos quieran. Sin embargo, tampoco lo usaban. Mejor prueba de lavado de dinero, no puede haber. Esa plata que ellos, ¿por qué? Porque la plata que ellos cobraban como constructores, le cobraban al Estado, el Estado paga en blanco, la convertían en negro, la pasaban a través de la ruta del dinero K, de Farine, Alaskar y todo esto, afuera del país, y cuando volvía al país, parte de ese dinero, porque obviamente la corrupción es mucho más grande, parte de ese dinero se tenía que blanquear para que los Kirchner pudieran gastar plata, porque si no, no podían gastar plata. ¿Y cómo se blanqueaba? A través de los hoteles y de los edificios estos que alquilaban falsamente a los mismos que el Estado contrataba para darle obras públicas. Por eso esta causa, la causa de Lázaro Báez, es muy importante, porque es el inicio del proceso de corrupción en la obra pública. Después hay otros sectores, la energía, el transporte, eso corre por cuerdas, pero la obra pública se inicia con este señor Lázaro Báez, que no era un socio de Néstor Kirchner, era el testaferro de Néstor Kirchner. Chau, hasta el lunes. Chau, hasta el lunes. Chau. Chau. Chau.